¿Hay alguna por eso técnica que alguien que quiera aprender a pelear? Sobre todo autodefensa. Vamos a decir que no quiere competir, que lo que quiere es que si un día hay una situación de peligro en la calle, sepa qué hacer. ¿Hay alguna que está por encima de las demás? Jiu-Jitsu, boxeo, Muay Thai. ¿Hay alguna que tú digas? Si tenéis que elegir una, os recomendaría esta. Hay gente que habla de Karamagá en la calle. ¿Qué dirías tú? Número uno, aprender lo que es la violencia. Diría libros primero, ¿no? Y estudios. Darse cuenta que es muy diferente a alguien llegándote por atrás y poniéndote un alambre de cargador de celular, horcándote mientras te basculían y te quitan todas las cosas de tu persona. Ahí es una diferencia a alguien llegando a un bar y diciéndole a tu esposa que tiene buen culo y que me ves. Esa es una violencia social. Hay diferentes tipos de violencia. Y creo que tiene que haber una educación específicamente en identificar cuáles son los detonantes de alguno de estos eventos. Ser más difícil que el que sigue. A eso me refiero a ser un poquito más consciente y saber lo que está pasando a tu alrededor. Tener una conciencia de tu ambiente es algo muy importante. En cualquier ambiente hay dos tipos de personas que están bien alertas. ¿No? Las personas que te quieren chingar y las personas que están ahí para que no te chinguen. ¿Y dónde estás tú en esa, en esa, en esta, en este, si es un trío, ¿dónde vas a estar tú en medio? Hay una educación y una cultura y toda una mentalidad que tiene que ver antes de que te vayas a un gimnasio a aprender Kramagá. O sea, algo que les voy a decir es, personalmente yo les digo que si van a aprender alguna disciplina, aprendanla todas separadas y especialistas. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Pues número uno, coman bien. Número dos, hagan ejercicio, tengan cardio, cuiden su cuerpo. Nomás tenemos una, no pueden conseguir otra. No coman basura. Y si coman basura, pues que sea buena tan siquiera, ¿no? Trabajen con su cuerpo y armen su cuerpo. Ya que tengas esto, eh, personalmente, a mí me gusta mucho el judo, como una buena base. Te da una buena base, te enseñan cómo caer, te enseñan cómo rodar, te enseñan cómo inventar, te enseñan cómo proyectar, te enseñan cómo agarrar, te enseñan muchas cosas muy básicas que son difíciles de aprender en otras disciplinas. Eh, el jiu-jitsu es bueno. Eh, la lucha grecorromana también. Eh, aunque no sea tan cool y que no se vea tan asesina y no tenga, esas letales de combate, cualquier disciplina que te dé sparring y te dé contacto y resistencia honesta de un oponente, es, yo me, a eso me adentraría. Entonces yo diría, empieza a cultivar tu cuerpo, empieza a cultivar tu mente y busca disciplinas que te, que te den resistencia y que te den una expresión honesta de lo que es real y lo que no es real. O sea, tú vas a ver a alguien haciendo una llave estrafalaria en un video y se ve muy suave, pero se lo, le pones a alguien ahí con resistencia y no, no. Eh, creo que la, creo que la, lo que le recomendaría a la gente es que fueran totalmente honestos con ellos mismos. ¿Qué, qué, qué careces tengo? ¿Qué me incomoda? Me incomoda que se me suben encima y estén en el piso peleando. Ah, pues dedícate un año a eso. Claro. ¿Qué me incomoda? Ah, pues me incomoda que me peguen en la cara un trancazo. Ah, pues vamos a un gimnasio de box para que te den unos cuentos de trancazo en la cara para que eso deje de, para que tú le dejes de pertenecer a ese miedo. Claro. Superar los miedos. Si no lo enfrentas, te va, tú le perteneces a lo que no enfrentas, ¿no? Qué bueno. Y a fin de cuentas tienen, tienes que llegar a una, a una, a una parte en tu vida donde tu capacitación te llegue lo más cercano a un evento. Obviamente no va a, no va a ser, no es lo mismo una pelea de MMA. Claro. A que te azoten en, a que te azoten en la calle y estén buscando una piedra para reventártelo en la cara, ¿no? Completamente diferente. Pero, no por eso están divorciados. Este, el peleador de MMA no puede matar a un morro de 14 años con un cuchillo si no sabe lo que está pasando. Eh, el, el instructor de Krav Maga que trae unas puras cosas letales de combate pero no hace sparring y no sabe cómo proyectar y no sabe cómo hacer un rear neck que choca adecuadamente y no lo aprendió de una manera adecuada con alguien que sabía lo que estaba haciendo. también esa persona puede tener algunos doyes en su estrategia. Vamos a poner, ajá. Vamos a poner la situación ahora. Hay una verdad personal de, de, de cada quien. Ajá. Vamos a poner, 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 vamos Gracias.